Escuchas el podcast de Mónica Tapia. Desarrollo mental, emocional, físico, financiero y espiritual. Hola, 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 ¿cómo está mi gente? Saludos, les saluda Mónica Tapia desde Sun Valley. Saludos a todos ustedes. Tú sabes que las decisiones más importantes son las que tomas desde que te levantas. Crear ese hábito. Yo la verdad es que lo primero, lo primero que hago en cuanto abro mis ojos es agradecer, es agradecer la vida, agradecerle a Dios. Yo siempre le digo, Dios, gracias por pelear esta batalla en la noche con el enemigo, con las tinieblas para que yo pudiera despertar, sana, abrir los ojos. Y las tres primeras decisiones determinan tu personalidad. Si la primera decisión que tú tomas en la mañana es preocuparte, ese eres verdaderamente tú. Ese eres el ser que tú camina todos los días y con esa preocupación tú quieres llenar tu tanque de energía, tu tanque de amor. Si tú te levantas en la mañana molesto por lo del día de ayer en la noche, dice libre la sabiduría. No recuerdes las cosas del pasado, un día a la vez, un día a la vez. Entonces, cierra esos círculos, cierra esos ciclos. Las tres primeras decisiones determinan y definen tu personalidad. Realmente quién eres, qué hay en ese corazón. Y es muy importante que siempre estemos escudriñando nuestro corazón. ¿Por qué no funciona? ¿Pero por qué no lo he logrado? ¿Por qué no hay restauración? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué? Porque vemos las cosas, queremos ver los resultados con nuestros ojos físicos. Cuando los resultados que verdaderamente nos van a dar placer son los resultados que hacemos del corazón. Por eso es muy peligroso autometirse. Es decir, yo sí digo, yo sí hago, yo sí agradezco, yo sí tomo notas. Hazte esta pregunta, si realmente fuéramos el 100% de lo que decimos que somos, en lo privado, en lo oculto, cuando nadie te ve. ¿Tú crees que realmente tendríamos los resultados que tendríamos? Es obvio que no, porque somos seres humanos. Por eso todos los días nosotros tenemos que luchar esa batalla con nuestra mente. Esa batalla de decir, estoy diciendo que soy un líder con integridad. Estoy diciendo que soy un líder con principios, con valores. Una persona, una mujer, un hombre, una ama de casa. Estoy diciendo que soy una esposa. Estoy diciendo que soy un joven, que soy así, que de esta manera. ¿Cuáles son tus características? Desarrolla tu ADN. ¿Quién es esa persona? Para que nadie venga y diga y sabotee. Y tú puedas callar esa vocecita interna. Porque cuando no silenciamos esa vocecita interna, los ruidos externos nos pueden silenciar a nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos bien definido y que comprendas que las primeras decisiones son las más importantes. ¿Y por qué siempre hablamos de liderazgo? ¿Por qué siempre hablamos de crecimiento? Porque el dinero es consecuencia del ser humano en el cual tú te desarrollas. El dinero es consecuencia de las horas mal invertidas. El dinero solamente es energía de gratitud y le llega a personas que lo saben duplicar, a personas que lo saben dividir, a personas que realmente lo saben manejar. Entonces, realmente todo es por añadidura. ¿Quieres mejorar tu casa? ¿Quieres mejorar tu vida? ¿Quieres mejorar tu mundo? El dinero tiene que llegar cuando tú estés alineado. La relación que tú tienes con tu pareja es la relación que tienes con el negocio. La relación que tengas con tus padres es la relación que tienes con el dinero. Entonces, nosotros tenemos que ordenar, tenemos que alinear. Vivimos en un mundo de cultura de preocupaciones, de distracciones y de ruido. Y ese mundo de preocupaciones, de distracciones y de ruido no nos permite poner esa claridad en nuestra vida. Tenemos que aprender a poner esa claridad en nuestra vida y poder nosotros mismos lograr y tener los resultados que tanto estamos buscando. Yo busco los resultados en mi crecimiento personal todos los días, todos los días. Busco y peleo si quiero ser mejor persona, mejor ser humano, mejor ser humano, mejor ser humano, mejor mamá, mejor mujer, mejor amiga. Una mente débil van a significar resultados débiles en todas las áreas de tu vida. Significa que tienes un cuerpo débil, unos resultados débiles, unas acciones débiles, unos hábitos débiles. Y si tú tienes una mente débil, debilitas a la gente que está a tu alrededor, a tus hijos, a tu pareja, a tu esposo. Tienes unas finanzas débiles. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener una mentalidad fuerte. ¿Y cómo desarrollas ese músculo de esa mentalidad? Cuando las cosas no van bien. Cuando esté ese sentimiento de decir no me quiero levantar, no quiero hacer nada. Si hay un día que te das permiso de no levantarte, yo me doy permiso y yo digo mañana me voy a levantar tarde. Pero lo planeo, lo digo y yo le estoy dando una orden a mi mente y a mi cuerpo. Mañana planeo hacerlo. A menos de que sea la voluntad de Dios otra cosa. Pero cuando las cosas no van mal, cuando no tienes ganas, cuando viene la pereza, cuando viene el desánimo, tú tienes el poder de expulsar ese espíritu de desánimo fuera de mi vida. Espíritu de control fuera de mi vida. Espíritu de pereza fuera de mi vida. Yo tengo espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú fortaleces ese músculo de no tener una mentalidad débil, cuando no tienes ganas de hacerlo. Ah, no tengo ganas de hacerlo, pues lo voy a hacer. Aunque sea, engaña tu mente. Y aunque sea, hazlo 15 minutos. Yo a veces no tengo ganas de ir al gimnasio. Las que somos mamás sabemos lo que tenemos que hacer. Y además de ser mamá, pues soy también emprendedora, soy empresaria, tengo también mis proyectos, tengo también mis negocios, tengo también muchas decisiones que tomar. Y a veces no tengo ganas. Pero digo, sí lo voy a hacer. Me voy a levantar porque yo soy fuerte, yo soy valiente y determinada. Pero no solamente lo digo. Lo escribo porque es el momento donde mi cerebro tiene que reconocer. Digo, me voy a levantar, es tal hora y tal hora y voy a ir al gimnasio. Y lo leo. ¿Y sabes qué hago? Hago 15 minutos de plancha. Si no sabes cuál es la plancha. No de plancha de planchar, ¿eh? Ni de planchar con el marido. Yo sé que tú me entiendes. Y hago 15 minutos y estoy así y descanso. Y otra vez, y otra vez, cada minuto, y otra vez, y otra vez. Digo, un minuto más, un minuto más, un minuto más, un minuto más va a ser la diferencia. Un minuto más en tu vida. Así que el día de hoy tú repite eso. 15 minutos más, 15 minutos más, 15 minutos más van a ser la diferencia. El campo de batalla es la mente. Y todos los días estamos luchando. Estamos a una semana, estamos a tres meses del cielo y el infierno. Tres meses. ¿Por qué tres meses? Estamos codificados para hacer, tomar acción o renunciar en tres meses. Tres meses. Es una codificación que traemos desde nuestros antepasados. Y estas señales las saben los empresarios. Por eso ponen servicio. Dos meses, tres meses, sabe que todo el mundo va a renunciar. Sacamos un proyecto, hacemos algo y ve la motivación, la motivación. Porque el ser humano se mueve por motivación, pero no se mueve por cambios. Te mueves por necesidad o te mueves por placer. Y yo lo noto. Digo, esta motivación le va a durar un mes. Y dicho y hecho. El primer mes, sí, yo soy, yo puedo, yo esto, yo lo aquello, yo ya tomé la decisión. Yo le da así de lengua y me como un plato. Y hace que dos, tres meses, ahí viene el bajón. Pero la clave es tener las herramientas. Entonces, estamos a tres meses. En tres meses, deja de regar la plantita tres meses. Deja de decirle a tu pareja que lo quieres, lo amas. Hacer detalle tres meses. Se enfría la relación. Se enfría el café. Se muere la planta. Se mueren los animales. En tres meses. En tres meses, tú puedes subir 15 kilos. Yo en una semana, en una semana cuando yo estaba embarazada, subí un montón. Y me dijeron, tienes, en una semana. Y me dijeron, tienes que bajar de peso porque si no te va a dar preeclampsia. Y hasta que no te dicen que hay una consecuencia. Y yo así con mi cara de ignorante. ¿Qué? ¿Qué es eso? Porque como escuchas, yo escuché las voces de afuera de los que no traían un bebé, de los que no son doctores. Tú traga, traga por dos porque estás embarazada. Tú ahorita come lo que tú quieras. Cuando nazca vas a bajar. Cuando amamantes vas a bajar de peso y todos esos kilos y toda esa grasa. Y como yo era primeriza, pues ahí está Mónica haciéndole caso, poniendo atención, abriendo mis oídos a quien no estaba embarazada y a quien no era doctor. Traga y traga como puerco. Y ándale, cuando voy con el doctor me dice, estás a nada de que te dé preeclampsia, Mónica. ¿Qué hiciste esta semana? Y yo, escuchar las voces. Y cuando me dijeron el riesgo que había para mí y para mi hija, pum, hubo una interrupción mental. Dije, no, yo no quiero eso. Yo me amo y amo a mi hija y no quiero eso. Entonces, ¿qué pasa? Deja de escuchar las voces de quien no tiene resultados y de quien no es un experto. Y escucha tu voz interna, escucha las voces de los expertos. Porque si no, eso es lo que sucede. En tres meses puedes subir 15 kilos, pero también en tres meses puedes bajar de peso. Puedes alimentar una relación. Estamos a tres meses del cielo y el infierno. Y la diferencia son las decisiones que hacemos todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cuál va a ser la decisión? Darle vuelta, darle capetazo o seguir peleando por eso que ya pasó, por el pasado. De verdad que ese libro de la sabiduría, por algo ese libro de la sabiduría. Dice, no te afanes por lo que vendrá mañana. Tu porción del día de hoy se te va a dar. No te preocupes del pasado, suelta el pasado. No traigas al presente las cosas del pasado. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar el día de hoy. Hoy muchos van a recibir la cosecha de la siembra de hace tres meses. Esa consecuencia de las decisiones que tomaste. Hoy siembra para los próximos tres meses tu cosecha. Y celebra y disfruta. Y emocionate por la cosecha de los próximos tres meses. Porque no vas a ser la misma persona. Porque va a haber restauración. Porque va a haber más crecimiento. Más amor. Va a haber más. Va a haber más. Va a haber más. Porque ahora no vas a estar sembrando sin dirección. Siembra con amor. Siembra con respeto. Siembra con fuerza. A medida del nivel que tú siembres. No es lo mismo sembrar en una tierra. En un mes dos árboles que te van a dar dos frutos. En un mes sembrar muchas semillas. Y cuando venga el momento de la cosecha. Tú vas a poder pasar por ahí. Y vas a tener opciones. Y vas a tener frutos. Por eso es que lo que tú hagas el día de hoy. Son semillas. Que vas a depositar en la vida de alguien más. Y esas semillas son tu historia. Son tus resultados. Son tus palabras. Que estás depositando en la vida de alguien más. ¿Esas semillas van a dar frutos en alguien más? ¿O van a ser semillas que se van a secar porque no traen frutos? Recuerda que un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo da frutos malos. Y cuando da frutos malos, son arrancados. Asegúrate de ser ese árbol de vida que dé frutos buenos. Por eso dice John Simagos la diferencia entre motivar, convencer e inspirar. La diferencia entre motivar, convencer e inspirar. Motivación es un motivo por el cual hacer las cosas. Ponerte en acción. Por lo general, proviene de una fuerza externa. Debe de haber algo que te motive a levantarte. Algo que te motive a hacerlo. A mí, mi motivación son mis hijas. Mi motivación es mi familia. Mi motivación es soy yo. Mi motivación es dónde voy a estar. Motívate con algo interno que te haga llorar. Que te saques a lágrima de felicidad. Que cuando lo pienses, te haga temblar de emoción. Eso es motivar. Convencer. Conseguir viene de la palabra latín. De convenciere. Conseguir con razones o con argumentos que una persona haga las cosas. Que cambie de parecer. Que cambie sus paradigmas al de los nuestros. Entonces, ¿cómo tú vas a convencer? Hay dos formas de convencer. Convencer por lo que estás diciendo. Lo dices con un argumento. Porque ya lo hiciste y ya tienes resultados. La gente se convence solito. Y hay formas de convencer que no son buenas. Que son en el negocio. Que si tú tienes que hablar mucho es porque tienes que convencer. Porque tú no estás convencido de lo que tienes. Entonces, recuerda que esto es lo que nosotros hemos aprendido. Motivar, convencer e inspirar. Inspirar lo hacemos con nuestra actitud. Inspirar significa respirar hacia adentro. Que viene de adentro de nosotros mismos. Inspirar. Ayudar a otros. La diferencia entre inspirar y convencer son las palabras que utilizas y los resultados que tienes. Entonces, como líder convences, motivas o inspiras. Convences, motivas o inspiras. ¿Motivas a la gente todos los días para que haga lo que tenga que hacer? ¿O los inspiras a que lo hagan? Convences a la gente de que haga cosas buenas o que haga cosas malas. Inspiras a la gente porque tú eres una persona que inspira por el simple hecho de lo que haces. De tu agenda, de tus acciones, de cómo tomas decisiones. De cómo caminas, de cómo te vistes, de cómo llevas tu vida. Y no se trata de ser perfecto. Porque en la debilidad se perfecciona el ser humano. Entonces, tienes que entender que debe de haber esos puntos de corrección para perfeccionarte. Así que mi gente, nosotros tenemos la oportunidad de tomar la decisión el día de hoy. De inspirar a nuestro equipo. De inspirarnos a nosotros mismos. De buscar dentro de nosotros eso que nos inspira. Ese fuego que tiene que correr en nuestro cuerpo para decir. Hoy me termino a ser esa persona que quiero ser. Hoy voy a dar esos pasos necesarios para tener los resultados que quiero tener. Hoy voy a hacer un cambio en mi economía. Hoy voy a hacer un cambio en mi agenda. Hoy voy a hacer un cambio en mi cuerpo. Hoy me voy a determinar. Hoy voy a crecer. Hoy voy a avanzar un minuto más, 15 minutos más, 5 minutos más. Pero no me voy a dar por vencido. Esa tiene que ser tu postura. Y la clave para que tú vivas de bendición en bendición. De cosecha en cosecha en cosecha en cosecha. Esa tiene que ser tu mayor motivación. Así que mi gente, les compartimos el día de hoy desde Sun Valley en la casa de Tony Robbins. Una de sus casas. La verdad es que es espectacular. Estuvimos en sus áreas del gimnasio. Todos los aparatos que el señor utiliza. Utiliza un chorro de aparatos. Así que parecen de otra tecnología. Parecen de otro mundo. Y vimos su casa. Y estuvimos ahí conviviendo. Y escuchamos muchas historias de muchos empresarios. De muchos emprendedores. Es lo que a mí me gusta. Escuchar la historia del que no tenía. Del que está luchando. Del que lo perdió. Del que lo logró. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Dónde vives? ¿Quién es tu familia? ¿De dónde? Yo hago un chorro de preguntas. Yo hago muchas preguntas. Y aprovecho esos momentos. Siempre muévete del círculo que te da esa comodidad. Una cosa es círculo de tranquilidad. Y otra cosa es círculo de comodidad. Tu círculo de tranquilidad es tu familia. Tu fuente de amor. Y el círculo de comodidad son esas amistades. Son esas amistades que te hacen perder tiempo. Que siempre están pensando en hacer cosas tontas que van a traer consecuencias. Esa comodidad de que mejor mañana. Mejor otro día. Hoy no tengo ganas. Hoy no amanecí con energía. Esa es la comodidad. Poquito pero seguro. Chamba es chamba. Así que muévete del círculo donde haya fuego. Donde la vara esté alta. Así que nos vemos en México. En sus ciudades. Les mando un fuerte abrazo. A la distancia. Su amiga Mónica Tapia. Escuchas el podcast. De Mónica Tapia. Desarrollo mental. Emocional. Físico. Financiero. Y espiritual.